Muy bien, muy bien señores, nosotros vamos a continuar con este programa, es temprano todavía, Albert Mena. Bueno, si se habla de familia en este país, se piensa en ello. Exactamente, ¿en qué se piensa? Se piensa en estos dos invitados que vienen a continuación. Correctamente, en estos dos invitados, porque ellos van a ser parte del elenco de la película Super Familia, correctamente. Vamos a recibir con mucho cariño, como siempre le tenemos, a nuestro querido Francisco Sanchis. ¡Venga, Francisco Sanchis! ¡Francisco Sanchis! ¡Ey, cuidado! Ahí está el flow. No, 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 demasiado flow. Demasiado flow. Como diría a un urbano, le quieren llegar, pero no puede. ¡No puede! O como diría DJ Adoni, el que le cae atrás, se funde, Dios mío. Y tengo aquí a mi queridísima y admirada, Bárbara Plaza. ¡Ah, tú! ¡Ah! ¿Qué sabor tú tienes? ¡Azúcar! Bárbara Plaza. ¡Ay! ¿Qué sabor tú tienes? ¿Qué sabor tú tienes? ¡Bárbara Plaza! ¿Qué sabor tú tienes? ¿Párbara Plaza? nuestro querido francisco por favor para la plaza te voy a decir la verdad ese tema te lo vamos a grabar y te lo vamos a regalar vamos a sacarle cuarto yo creo que este 2022 es para eso facturar exactamente no sabemos cuándo serán nuestros últimos días pero oye bien no yo te lo digo de suerte y manera de cuando tú vayas a hacer alguna presentación ese sea tu opinión imaginas siempre bueno tener un hombre acuérdate que yo vengo como esta escuela miren señores súper familia bueno ayer fue la premier de la película y yo quisiera que ustedes me hablaran acerca de acerca de la película per se y lo que pudieron lo que pasaron por aquello cuando estaban haciendo el rodaje llegó la pandemia debo de confesar algo cuando este intro de bárbara y la agresividad y el cuerpazo ay francisco latina y que se puso a bailar contigo como que me llegó a la mente yo pero debería de yo debería de jalar a 8 y tuve pero en tal caso lo de él lo de envío sería como un bolero como algo mucho más elegante él no lo hizo porque no era un bolero qué bueno está eso háblame de eso bárbara por favor mira yo creo que francisco y yo estamos con equipazo en super familia fue una película que para mí es súper especial gochi porque es mi primera película la primera oportunidad que tengo de estar en la pantalla grande con una producción dominicana de la mano del profesor roberto ángel que le agradezco muchísimo esta oportunidad y por supuesto con un elenco maravilloso como francisco sandra berrocal manolo zuna que fue nuestro coach a fiera ana carmen león con la protagonista juan carlos pichardo caros vertín las hijas de gaby de sangre es roberto es decir pero una cosa el agüero un equipo bastante completo del elenco original repetimos bueno la gran mayoría excepto que por cuestiones de de horario como se llama esto de la ubicación también tiempo de filmación no pudieron estar denis quiñones que lo hace a la carmen y sandra berrocal que ya sólo ahora el de karen ya por que estuvo en la primera en la película original pero yo te puedo decir mira que yo para que la gente le entienda entiende esto es una secuela de súper papá pero yo te puedo decir continuará me sorprendí con el caso de ana carmen porque ana carmen durante toda la película estuvo embarazada y ella no tenía la experiencia no y lo hizo óyeme que yo en algún momento pero ya va que la primicia te la da en algún momento yo le decía óyeme mi hija y que esto pero como con la ansiedad la ansiedad como se pone la mujer el estudio bien a una embarazada bueno yo creo que en realidad ese es el el trabajo de un actor con penetrarse completamente bueno a carmen dijo que le dieron hasta ganas de ser madre luego de este papel claro a pasar lo que están a la orden que ella comienza a ver los comentarios del programa mira y en el caso tuyo bárbara cuál es el papel que tú mira yo soy milagros adivina de quien yo soy novia en la película de quien dejó al amor el jurón y todo y repite veces otra vez no pero en la película yo soy la que tiene los cuantos o ya entiendo pero milagros viene siendo es un papel de reparto pero tiene una función primordial porque gracias a ella que soy prima de raulito grisanti en la película que es el antagónico de roberto ángel este yo vengo al final de la película no les voy a dar spoiler porque las tienen que ver la tienen que ver yo vengo desenmarañando prácticamente una trama una mentira donde se le puede culpar a roberto ángel y gracias a mi verdad que conozco lo que está pasando pues no doy toda la versión de lo que en realidad sucede y pues tenemos un final feliz bárbara estuviendo y tuviendo así ana carmen con ese deseo de ser más pero que ahora la pregunta es la pregunta es que pasó cuando llegó la pandemia que cerraron el país y bueno nosotros el 17 de terminábamos el rodaje el 19 de marzo el 17 nos mandaron a cada uno para su casa porque el 19 se cerraron el país se cerraba el país entonces nada quedaban dos días de rodaje nos mandaron para nuestra casa con esta ansiedad esta cosa y después al año siguiente nosotros terminamos de hacer la película durante cuatro días de madrugada la continuidad mi amor ahí nadie mantuvo el peso el vestuario tuvo problemas lamentablemente y no me subía nada aquí abajo pero tú estás la quita en este momento en aquella no yo venía de la pandemia de tragarme todo como que tú te entregaste todo todas las compras pero espérate pero de verdad que con todos los protocolos obviamente retornamos la filmación y nada súper contento así que ya saben ya está en todas las salas de cine de caribe en cinema para que vayan con la familia a ver súper familia bueno este 20 y es importante que sepan que están todos los protocolos del lugar en el cine mientras tranquilo nosotros y de verdad que está súper hoy es una película oye me que tiene como ese mensaje de que la familia es la base de todo la unidad de la verdad prevalece de todo donde todo lo donde todos los miembros de una familia se unen oye me para lograr un mismo objetivo y la verdad que la pasamos súper bien el resultado la gente lo va a disfrutar tú sabes que regular antes de que sabes que yo vi por ahí que hay un artista urbano extranjero que es muy dadivoso y regaló como unas prendas yo estoy detrás específicamente de un objeto que el regalo y te estoy viendo que tú lo tienes puesto no eres tanto de cuánto yo no puedo entrevistar bárbara como mira yo la agarro le hago hay un cariño como especial en serio yo te veo fuera de control como los televisores viejos sin control hay que pasar jajaja pero mira mira cuidado tú con bárbara te pones como el amigo que yo tengo como el tipo tiene una familia numerosa y cuando él llega a los hermanitos en contra mamá mami llegó el hombre no quiere un mal mamá ya con ciento pico de verdad te imaginas mira 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 oye estamos titulares estamos titulares estamos titulares pero mire esas manos cuidado esto está consensuado si te ve llegando así a Zambra ay cómo es si llega así a Zambra ay ah no ya vamos entreganos pero podemos tener que digo yo digo yo que siempre en todas las películas hay una escena como difícil como complicado una escena donde hay que rodar muchas veces o que tú dices wow tengo que hacerlo cuál fue tu escena en esta película la mía que tú diría que las escenas que nosotros hacemos como en la playa porque tú sabes que estar como en la playa como para mí es complicado porque si tú no te va a bañar es complicado entonces el calor la arena el maquillaje el maquillaje la humedad las luces el que no le salía aquel que no le dice el texto el otro que se cayó hay que limpiarlo si es un lío muchas veces tú estás bien pero el que está mal es el otro si no y ese a mí me gustó pero vamos a hacer otro eso no lo aguanta nadie porque yo no sé por qué razón es que ellos tienen que justificar hasta la hora que se dijo esta hora eso si te dijo que uno baje de 12 a 12 y vuelve cuando el director hace así y empieza a mirar para el cielo y quedaba como que está el sol hay mamá tenemos tres para grabar tenemos luz hoy no podemos robarlo no mira y en el caso tuyo bárbara el beso el beso otra vez repite no tú sabes que pero el beso era piquito era piquito 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 cosas suaves cosas suaves pero acuérdate que es una película para toda la familia pero entiendo que tal vez lo que estaba comentando francisco que tú puedes tener tu línea pero tu compañero no la tiene entonces cuando tú lo haces de una forma que sale súper orgánico de verdad estás en personaje y repites tantas veces hay un momento que no te sale como al principio tú querías entonces cuando el otro tiene la línea y a ti no te da por favor hay como una dinámica que nosotros en este programa que nuestros invitados a conocer nuestros invitados y yo le voy a hacer algunas preguntas para saber que ustedes prefieren arranco con francisco sanchis ok vamos a ver francisco sanchis si tú tienes las siguientes opciones que prefieres una cena en un catamarán por el río sama con lidio cadet o prefieres darle una vuelta al centro olímpico con lo insuperable a caballito no definitivamente que la cena en el catamarán en el catamarán en el catamarán que prefieres una cena romántica bueno romántica no tanto romántica pero si no para compartir y demás con lidio cadet en un catamarán por el río sama viendo el ferre y la zona colonial y todo su entorno o darle una vuelta al centro olímpico con lo insuperable a calito men no definitivamente que la cena en el catamarán con lidio cadet de catamarán ajá es que óyeme algo tengo yo que aprender en esa conversación tú sabes lo que es la insuperable pero de pensarlo yo estoy agotado yo la quiero y la adoro pero tú sabes sí 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 ok dios mío bárbara en el caso tuyo que prefieres ser la nana del cherry o hacerle un corito sano a noel no pero siempre piénsalo 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 no porque tú sabes que anuel ahorita está como complicado no anuel anuel te pasó a su pan anuel regala si yo te acompaño mírame no ya 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 mi amor siempre es corito sano corito sano un carito sano claro que prefiere francisco sanchis mudarse definitivo a la capital que prefiere bárbara plaza en una película de roberto ángel salcedo tener una escena romántica en la cama con fausto mata o la misma escena con manolo 1 estudiada pero por supuesto con quien ya no está y no manolo yo lo quiero muchísimo porque manolo fue el que me recomendó para gozando radio agradecimiento y agradecida exactamente agradecimiento mano francisco sanchis el agradecimiento es la memoria del corazón yo lo utilizo mucho esa frase ok si tienes la oportunidad francisco sanchis de hacer un tiktok con quien lo haría con wilson sweat o con alberto vargas hay mi madre de un tiktok para para basado en el ritmo y por apoyar a la zona con wilson y finalmente en el mismo mundo del tiktok bárbara con quien harías un tiktok con ingrid jorge o con gabi y siempre con ingrid siempre es el 20 de enero en todas las zonas de calivar cinema estará súper familia para que la pueda disfrutar justamente con toda la familia de la República Dominicana. ¿Francisco? Nada, ahí vayan a disfrutar de esta comedia muy divertida de Roberto Ángel Salcedo con un elenco de personas muy talentosas y sobre todo que tienen un gran mensaje. Se van a reír muchísimo. Sobre la unión familiar, sí. Muy bien, nosotros continuamos. ¿Es temprano? ¿Todavía?